¿Cómo está el señor Lamangana? Está bien bonito, Ramon. CuálBete, muchas gracias. Me ha dado mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buena ciudad, bien bonita, eh. Me gusta mucho. Me da mucho gusto hablar. Gracias a la Cámara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la hospitalidad! ¡Que vaya muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Adiós jóvenes!